El hecho es que el presidente domina el tema y conoce de que está disponible la posibilidad de tomar un crédito. Yo creo que hace referencia a que hoy esa plata no está depositada en un banco, esa plata no se dejó disponible para arrancar la obra en el momento. Y bueno, continuamos con un contexto económico de una pandemia de por medio y quizás no estaban dadas las condiciones como para tomar esa deuda. Pero yo creo que ahora las reglas del juego cambiaron. Yo creo que el contexto económico acompaña. Creo que esta seca inédita que se vive en el país es una seca que verdaderamente nadie puede preverla y que si por más de que se comenzara en 2020 pisando el acelerador con Cazupá no íbamos a llegar con la misma operativa, yo creo que cambia las reglas del juego. Yo creo que ahora tenemos que empezar a pensar en grande. Creo que tiene que ser el quinqueño de que OCE invierta, haga la mayor inversión de su historia. No solo con Neptuno, porque Neptuno por más de ser necesario porque diversifica, porque hay una nueva cuenca, una nueva planta, necesitamos Cazupá, necesitamos ese reservorio de agua para lo que es aguas corrientes. Aguas corrientes que hace 150 años abastece de agua potable a la zona metropolitana y que lo va a seguir haciendo por 150 años más. Entonces de ahí la importancia de también avanzar en paralelo y aclarar que en este tweet, en este mensaje, uno lo que intenta también es hacer llegar a informar a la gente, informar de que este crédito que tenemos disponible vence ahora en junio, que está la posibilidad de tomarlo. Y bueno, yo creo que el contexto económico, el contexto en general, esta seca inédita nos permite replantearnos esas situaciones del comienzo del gobierno hasta ahora. Así que son nuevas reglas de juego y yo creo que hay que analizar estas señales y también el sistema político en general. Tenemos que dejar de chicanearnos y de tratar de llevar agua para nuestro molino para tratar de construir estas dos obras de Neptuno y Cazupá que ambas son necesarias.